11 de la mañana con 15 minutos. Estamos preocupados de la cultura, el desarrollo de las diferentes actividades que hay en nuestra región, pero también de nuestros gestores culturales y hacer cine en región en una empresa. Si en Chile es difícil, en región es tremendamente complicado. Y queremos hablar precisamente de esto. Tenemos una invitada especial, una actriz nacional destacadísima, Silvia Novak, que anda de visita a nuestra región. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Bien, estoy un poco agripada, pero contenta de estar acá, apoyando aquí a mis compañeros de la película. Segunda vez que vengo, por la película. Viene primero al rodaje el año pasado y ahora a la promoción. Así que se las recomiendo, no se la pierdan. Toca temas, además, muy contingentes, como la pedofilia. Es bastante fuerte. Es bastante fuerte. Y un tema que, además, está en boga en nuestra sociedad hoy por hoy. Obvio. Y está también con la situación. Y la corrupción. No menor. También conocemos al director de la película, Cristian Mancilla, de la película Inculpado, una película regional desarrollada por jóvenes estudiantes de comunicación audiovisual. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a la radio. Muchas gracias. Estamos todos muy bien, estamos muy contentos por gestionar y por estar trabajando en esta película, en este proyecto, que es uno de los primeros largometrajes de Temuco. Entonces, estamos como muy entusiasmados, rodando y haciendo toda la parte de la postproducción y ahora con la visita de Silvia Novak. Cuéntanos la génesis de este proyecto, cómo surge la idea, cómo se juntan con tus compañeros, cómo llegan también a la historia. Todo esto parte como un ejercicio de clase. Entonces, empezamos a trabajar junto a un compañero que se llama Álvaro Díaz, que quizás esté escuchando. Y empezamos a investigar un poco el tema de la pedofilia, que está tan como en boca de todos. Y empezamos a cuidar nuestro proyecto, a buscar actores del elenco. ¿Pero cómo te contactaron, Silvia? Por Facebook. ¿Por Facebook? Me mandó un mensaje por el interno de Facebook. Entonces, yo le pedí que me mandara más antecedentes, me mandó el guión también. Me pareció bueno. Te imagino que te llegan miles de ideas y proyectos. Sí, muchísimo. ¿Cómo enganchar con uno en específico? O sea que leerlo. Claro. Y uno empieza a leer y te das cuenta al tiro cuando hay calidad, cuando es interesante. Después hablamos por teléfono y al tiro me cayó bien. Ya. Aparte, talentoso, sumamente amoroso, que son dos cualidades juntas muy agradables. Así que ha sido una gran experiencia trabajar con ellos. Muy buena experiencia. Y el tema, ya lo decíamos, está en boca, es muy fuerte, muy polémico. Y nuestra sociedad está preocupada, el tema está encima. Así que viene bien discutir sobre esto. Y es parte también del rol que cumple el cine, de poder llevar a la pantalla y generar esta perspectiva crítica respecto a nuestra sociedad. Totalmente, absolutamente. Yo creo que sí. Es un espejo de lo que está pasando. Y además de Silvia, ¿quién más integra en el reparto? En el reparto tenemos actores también locales. Ya. Por ejemplo, Daniel Berger o Osvaldo Salam, que es un actorazo. Sí. Tiene años de trayectoria. Gran amigo Osvaldo. Gran amigo. Sí. Lo conoce todo Temuco, él. Claro. Amigo de todo Temuco. Amigo de todo Temuco. El amigo de Temuco. El amigo de Temuco. Muchos actores que son de tablas, de teatro, pero que se adaptan muy bien a la cámara, que trabajan muy bien con cámara. Y además han hecho muchos proyectos anteriores a este, de largometraje o de cortometraje. Y se adaptaron súper bien y trabajaron súper bien conmigo. Los personajes que tenía para ellos lo desarrollaron de una manera magistral. ¿Cómo están financiando este proyecto? Es caro hacer cine. Es muy caro hacer cine. Pero estamos tratando de llegar a este proyecto con poco, con poco, hacer mucho. Y conseguimos un fondo de la universidad y también el apoyo de privados. Esto está hoy, de hecho hay una actividad en el marco del ciclo de cine que desarrolla la Universidad Mayor. Hoy además está invitado Elías Llano, el director de la película Emeralda 1879, que va a estar conversando con la gente también respecto al cine nacional, a su película y a todo lo que se está haciendo. Y lo importante además es que se haga cine a lo largo de Chile. Claro. No solo en Santiago. No solo en Santiago. Yo creo que eso es fundamental. Es una de las cosas que me entusiasmó a venir también. No puede ser. Somos un país ya no fácil de moverse por lo largo y angosto que somos. Entonces hay que tratar de que realmente las universidades fomenten las carreras de cine, las empresas privadas se sientan orgullosas, chochas y pongan lucas para el cine de sus propias regiones. Creo que eso es importante. Como imagen, además, imagen país, imagen de región. Lo último, tu personaje. Mi personaje se llama Jimena. Es una detective de la PDI, muy apasionada por lo que hace y llega ahí hasta las últimas consecuencias por su trabajo. Está interesante. ¿Cuándo se estrena la película, plazo? El estreno, la verdad, todavía no está muy bien definido, pero en octubre queremos empezar ya a mostrar imágenes de la película o estrenarla. Pero el estreno de Frenton va a ser acá en Temuco. Lo más importante es estrenarlo desde el lugar que lo hicimos. Claro. Así que nos invitas, ahí estaremos. Obviamente. Vienen a contar y vienen nuevamente a contar que la película está lista porque dan ganas de verla. Y el trabajo, el talento, además contar con una actriz como Silvia también llama poderosamente la atención de la gente. Gracias por la visita. Gracias. Que le vaya muy bien. Una cosita antes. Lo invito a todas a visitar www.peliculainculpado.com donde tenemos el trailer, tenemos mucha información y estamos colgando siempre todo lo que se viene, lo que se viene para adelante con la película. Que te vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. No te pierdas la verdad, no te pierdas la radio. Bio Bio, cobertura total.